Sí, el sábado 23 hacemos la cuarta edición del Meren Rock donde van a tocar bandas todo el día y va a haber algo para comer, para tomar y pasarla bien, por el bien común así que los esperamos a todos Contanos sobre el merendero, ¿a cuántas familias recibe? El merendero recibe a 33 familias y en total de niños hay aproximadamente 65 niños y nosotros los recibimos y jugamos con ellos y almorzamos y les damos una ayuda de alimento El merendero está ubicado en el barrio Santa Rosa sobre ruta 3, kilómetro 54 y sí, la verdad es que es por los niños, por el futuro de ellos Nosotros estamos siempre brindando apoyo al merendero desde un comienzo, sabemos con la sinceridad que hacen todo para los chicos entonces, bueno, una vez más vamos a estar brindando todo nuestro apoyo vamos a estar en la cantina, recibiendo a la gente, invitando y aprovechamos para decirle a toda la gente que es un evento 100% familiar que vengan temprano, que traigan sus reposeras que vengan con los chicos que va a haber juegos, para ver motos, para ver autos como decían los chicos, servicios de cantina van a tocar bandas así que es un evento al aire libre 100% familiar, para pasarla bien y bueno, una vez más invitamos a todos sabemos que siempre tenemos el apoyo de toda la ciudad de Cañuelas siempre somos muy bien recibidos así que no hay mucho más para agregar queda abierta la invitación Cuéntanos, ¿qué es justamente Quemando Combustibles? Quemando Combustibles es un club de motos un club de motociclistas en este momento estamos acá en nuestra sede en nuestra casa club y estamos hermanados con el merendero y siempre que surge algún tipo de evento con una gran magnitud estamos ahí para apoyar y acá compartimos y disfrutamos del motociclismo sinceramente y básicamente hacemos eso miembro de Quemando ya hace 15 años que estamos con hace un año que somos club hace 15 años que estamos con la agrupación mucha de la gente de Cañuelas ya nos conoce hemos hecho eventos nosotros anteriormente hemos apoyado en los últimos que ha hecho el merendero y esperamos volver a apoyar como siempre en beneficio de la comunidad de Cañuelas que es parte de lo que nosotros siempre hacemos nosotros somos una entidad sin fines de lucro nosotros mantenemos la sede con nuestra cuota todavía no hemos tenido apoyo ni hemos buscado apoyo financiero en ninguna institución tratamos, siempre lo hacemos todo a pulmón de la misma manera que lo hacen ellos así que tratamos de ayudar en todo lo que podemos y el sábado 23 de octubre vamos a realizar la cuarta edición del merendrock que denominamos, el evento que denominamos merendrock esperamos bandas de rock invitadas autos, exposición de autos exposición de motos también muchos amigos motociclistas de todos lados sí, lo que estamos recibiendo para el día del evento son dos alimentos que van a ser la entrada eso es lo que se pide como entrada que van a ser repartidos para para los merenderos de ahí de la zona y y donaciones lo que puedan traer se recibe calzado que es muy necesario ropa en buen estado útiles todo es bien recibido todo es necesario todo es necesario